Voy a hacerles un ejemplo con naranjas. Si quisiera ver a un hombre comiendo naranjas, hubiera tomado clases de comer naranjas. Bueno, creo que con ese chiste ya este video no puede ser parte de una clase universitaria o académica. Una de las herramientas más importantes para un compositor al momento de crear una pieza y también para el público en general al momento de escuchar una, son las formas musicales justamente. No se trata nada más que de moldes mediante los cuales los músicos podrán construir una pieza. Siguiendo parámetros y esquemas preestablecidos. Por así decirlo, es como tener los planos de un invento. Por lo tanto, la grandeza de las formas no está tanto en entenderlas, sino que más bien en construir una pieza en base a ellas. Estas formas musicales ayudarán a un compositor a calcular, por ejemplo, el tiempo de duración de una obra o también el estilo en donde tiene que incluirse, etc. Y claro, está por demás decirlo, pero como todas las herramientas de la música también han tenido su evolución. Es decir, que irán variando y se irán perfeccionando a lo largo de la historia. Bueno, el primer truco para poder entender qué es una forma es aprendiendo a seccionarla. Es decir, entender en dónde va una parte, luego en dónde va otra y luego otra. Para hacer otra analogía, hagámonos una idea de un mapa. Es importante, por ejemplo, que yo entienda en dónde empieza Ecuador y en dónde empieza Perú y en dónde empieza Chile. Una vez que entendamos esas delimitaciones, en el ejemplo, es mucho más fácil que nos podamos ubicar dentro de un lugar. Y claro, llevando este ejemplo a la música, es muy importante delimitar cada parte para entender en qué parte de la pieza estamos y cómo funciona esto. Vamos a empezar entonces analizando lo que se conoce como formas por secciones, las formas más sencillas que existen. Cabe recalcar que en estas piezas por secciones incluso puede estar inmiscuida la música popular, ya que recuerden, la música popular también está construida en partes. Normalmente vamos a encontrar una intro, luego vamos a encontrar una estrofa, quizás una segunda estrofa, quizás un precoro, luego tendremos un coro, luego quizás un solo de guitarra y así, etcétera, etcétera. Prueben escuchar sus melodías favoritas de música popular y van a ver que están muy bien delimitadas. Y eso también consigue que la música sea fluida y no caiga en aburrimiento extremo. Bien, pero en nuestro caso vamos a enfocarnos en música clásica, puesto que es la que mayor tiene pegada al prejuicio de ser en extremo difícil. Bien, pues vamos a empezar con la forma binaria. ¿Por qué empezamos con esta forma? Pues es la más sencilla. Bueno, la forma binaria hoy en día casi está en desuso, pero lo que sí es importante es que su influencia fue demasiadamente grande. Estuvo en auge aproximadamente entre los años de 1650 y 1750, es decir, durante 100 años. Bueno, lo más básico de esta forma es que tiene dos partes, obviamente sí. Correcto, vas a ser un gran científico. Voy a representarla con un ejemplo sumamente gráfico. Bueno, y para eso tengo pues una naranja. Bueno, ¿y por qué la forma binaria se puede entender con una naranja? Bueno, esa naranja ya está casi podrida, pero no le hagan caso, ¿sí? Bueno, es porque en realidad esto es la obra, ¿sí? Háganse la idea, esto es la obra, la obra en general. Ahora, como tiene dos partes, lo que hago es... Tiene demasiado jugo. Voy a tocar su cabeza. Bueno, una vez cortada, entonces tengo ya las dos mitades de mi forma binaria. ¿Y por qué les pongo el ejemplo de esta manera? Es porque las dos partes de la forma binaria suelen nacer de elementos muy similares, ¿sí? Es decir, como si fuesen una misma cosa. Normalmente cuando se habla en términos musicales, se suele tener en cuenta que la primera parte, la primera mitad, es A, representa con la letra A, y la segunda mitad es la B, sección B, ¿sí? Entonces A y B. Ustedes en una partitura pueden diferenciarlas mucho más fácil, puesto que cada una está delimitada por signos de repetición. Vamos a escuchar entonces un ejemplo de la forma binaria para reconocer más fácilmente A y parte B, ¿sí? Lo más importante aquí, el truco, es justamente entender cuándo termina A y cuándo termina B. Esto es muy intuitivo para las personas que no conocen de música. Para los que ya saben, lo más importante serían las cadencias. Este es otro tema totalmente aparte, pero por ahora es importante reconocer cuándo termina la una y cuándo empieza la otra. Bueno, y para entender entonces mejor de esta forma, vamos a escuchar el ejemplo del señor Domenico Scarlatti en la sonata 403. Ojo, no confundir el término sonata de esta época con lo que aparecerá más adelante en el clasicismo. Va a ser un lío sincronizar esto. A. A. Esto vendría a ser A. A, sigue siendo A, ¿sí? No hemos escuchado un final hasta ahora. Por lo tanto, la naranja sigue sonando. Ojo aquí. Final. Se repite, ¿sí? Vuelve al inicio. Se está repitiendo la naranja A. La mitad de la naranja. Final de naranja A. Sube naranja B. Se nota el cambio, ¿sí? Escuchen, es un poco más nostálgica. La mitad de la naranja. El daño acer. La mitad de la naranja. Fue cheating, pero tendrán un poco más Ojo aquí Repetimos naranja B ¿Sí? De un carácter más nostálgico Bueno, así va a llegar hasta el final ¿Sí? Voy a parar esto Así va a llegar hasta el final Va a ser una repetición básicamente de B Si quieren escucharla entera Pero bien, noten Es nada más eso Tener dos partes ¿Sí? Una A y una B Como lo hice yo En la mitad de la naranja Y en la otra mitad de la naranja ¿Sí? Parte A y parte B La repetición es muy común en este tipo de obras De hecho, en la mayoría de música clásica Van a encontrar muchas repeticiones ¿Sí? Es como si el compositor nos quisiera decir Mira, no hay forma de que vuelvas a escuchar esto Puesto que solamente voy a dar un concierto este mes Esta semana Entonces tienes que meterte en la cabeza Que este es el tema principal Porque no hay como darle al botón de regresar Hacia el inicio ¿Sí? En este caso no hay como retroceder Entonces el compositor nos quiere dejar en claro Este es el tema principal Escúchalo bien porque de aquí en adelante Voy a desarrollarlo todo Y esto es algo muy importante La parte B O la mitad de acá de la naranja Es un desarrollo de A ¿Sí? Nace de A Básicamente tiene elementos muy muy similares ¿Sí? Entonces Es importante empezar a entender la idea de que Aquí nace lo que sería el desarrollo más adelante Lo que se conoce como desarrollo Es decir, como una parte ya para llegar a un éxtasis A un clímax de la obra ¿Sí? Ustedes ahora me dirán ¿En dónde encuentro este tipo de formas Para poder seguir analizando? Pues bien Pueden fijarse en música del siglo XVII y siglo XVIII Música específicamente del barroco Más específicamente en lo que se conoce como Suites del barroco O Suites barrocas ¿Sí? Las Suites no son nada más que una colección de diferentes danzas Las cuales pueden ser la alemana o alemanda Como se lo llamar El cobrante La giga O la tarabanda ¿Sí? Bueno y así pasamos a nuestra segunda forma Que es la forma ternaria Obviamente luego de la binaria tiene que venir la ternaria ¿Sí? Tres partes En este caso vamos a ver que es un poquito peculiar ¿Sí? Ahora así como antes ustedes podían diferenciar una forma binaria Cuando venía por ejemplo con el título de giga o de alemana No sé En este caso es mucho más fácil saber que es una forma ternaria Cuando ven ya al inicio que dice minueto Cuando ven que una obra empieza así Ya inmediatamente puede ser una forma ternaria Pero bien En este caso no va a suceder lo obvio Que sería yo dividir mi naranja en tres mitades No Más bien puedo tener estas dos mitades Yo ahora de mi naranja Formando una sola parte Es decir que la forma ternaria es una forma mucho más grande ¿Sí? Tanto así que puede tener esta misma naranja de esta forma Y ponerlas dentro de A ¿Sí? Ya no tenerlas de una forma separada como A y como B Sino que más bien fusionarlas y dejarlas ahí a las dos como A Puede sumarse una segunda parte a estas dos Esta vendría a ser por ejemplo A Que está ya dividida Y sumaríamos otra fruta Tengo por acá otra Por acá tengo un guineo, una banana, no sé, un plátano No sé cómo le digan ustedes Pero un guineo para mí Entonces mi naranja es una parte A Y el guineo es una parte B Y como les digo, podemos dividirla Sí, claro que sí Mi naranja puede estar dividida en dos partes Ya vamos a ver, esto es un poquito complejo Pero háganse la idea Yo a mi naranja le puedo dividir en dos partes Y a mi guineo también le puedo dividir en dos Por meterle chistes a los Simpsons a este video Creo que ya perdimos la credibilidad de algunas, claro Puedo tener una parte A En este caso puedo tener una parte A Y esta parte A, a su vez, se puede dividir en dos partes Ya vamos a ver cómo funciona eso Sí, conformando una mega parte, por así decirlo Y a su vez mi plátano, que era mi parte B También se puede dividir en dos partes Sí, en dos mitades Entonces esto tendrá un mega A Un mega B No sé para qué cruces las manos Pero A y B De una forma mucho más compleja Y ustedes me dirán Pero falta una tercera parte Ahí no tengo una tercera parte yo Pues bueno, los compositores Mayormente cuando hacen formas ternarias Se limitan a poner acá Da capo al fin Lo cual quiere decir Vete al inicio Básicamente, para traducirles en un lenguaje mucho más coloquial Lo que nos están queriendo decir es Repite la naranja No te hagas lío No quiero que escribas nada No quiero tampoco escribir nada Ni quiero complicarme la vida Simplemente toca la naranja Y ya, eso es todo Normalmente ustedes van a encontrar en obras Por ejemplo de Mozart y de Haydn Que la parte A está señalada como minueto La parte B suele tener marcada como trío Y así al final, como les digo Va a estar un da capo O repite la naranja más claro El señor Beethoven fue quien hizo Que esta forma se haga mucho más compleja Incluso transformó lo que antes era un minueto A lo que luego se convirtió en un esquerzo Pero eso es un tema para otro video Pero ahora vamos a entender con un ejemplo Mucho más fácilmente En dónde están ubicadas mis partes A y mi parte B Primera naranja Primera mitad Repite Segunda mitad de la naranja Ojo ahí NASA Si Si Subsidía ¡Suscríbete al canal! Se nota claramente el cambio, ¿verdad? Primera parte del guineo. Repito, ¿sí? Estoy repitiendo esta primera parte del guineo. Segunda parte del guineo. Se parece mucho igual a la primera de guineo. Incluso la naranja. ¡Naranja! Naranja de una. Naranja de una. Bueno, para la pieza. Así llegaste al final. Pero lo que podemos notar es que cuando repite la naranja, cuando aparece la naranja luego de que apareció nuestro guineo, va a omitir las repeticiones. Es decir, antes repetía esta mitad de la naranja, la repetía y luego también repetía esta otra mitad de la naranja. Pero en este caso ya no, ¿sí? Las hace fluidas. Esto es lo más común cuando reaparece nuestra naranja, ¿sí? Cuando nuestra naranja reaparece, se rompen todas las repeticiones, ¿sí? Va de corridos dos. Bueno, ¿cuál es el truco para analizar una forma ternaria? Entonces es encontrar principalmente en dónde está el banano o el guineo, ¿sí? Encontrar si tiene una parte central, una parte contrastante con la primera, con la naranja, ¿sí? Y el segundo truco para analizar una forma ternaria es saber si el primer tema se vuelve a presentar, ¿sí? Esos son los dos trucos, ¿sí? Encontrar un tema central contrastante con el primero y notar si el primero se vuelve a presentar hacia el final. Bueno, y vamos a ir con la última forma que analizaremos en este video, ¿sí? Va a ser la forma rondo. En la forma rondo normalmente van a ver que existe un tema principal y un tema contrastante. Y luego va a aparecer nuevamente el tema principal y otro diferente contrastante. Luego nuevamente el principal y otro contrastante totalmente diferente, ¿sí? El ejemplo para analizar un rondo es casi siempre, de hecho, la pieza más famosa de Beethoven, el For Elisa. Y de hecho que ni siquiera es de Beethoven, pero mayormente lo conocemos como si fuese de él, ¿sí? Vamos a analizar For Elisa y vamos a encontrar diferentes partes. Bueno, aquí también podemos tener una naranja, que en este caso se puede dividir en dos mitades, ¿sí? Aquí también podemos tener un plátano, que se puede dividir en dos mitades. Bueno, aquí podemos tener una tercera fruta, un tomate, ¿sí? Tengo aquí un tomate. No sé si es una fruta, pero bueno, tenemos un tomate, por ejemplo, ¿sí? Bueno, sí, es lo que se le conoce normalmente como rondo de cinco partes o por las siglas, la nomenclatura A, B, A, C, A. O más bien dicho, a vaca, ¿sí? Así se suele también llamar. En donde A viene a ser nuestra naranja, B va a ser nuestro guineo y C va a ser nuestro tomate, ¿sí? Tenemos entonces las tres partes. Vamos a escuchar For Elisa, ¿sí? Ahora, naranja. El tema principal, naranja. Es lo que todos conocemos y lo que todos aprendemos de alguna vez a tocar en el piano. O bueno, siempre hemos querido tocar en el piano. Naranja, 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 ¿sí? Vamos a ver incluso que esta naranja la dividió en dos mitades, ¿sí? Esta podría ser la segunda mitad, pero no nos hagamos lío con eso ahorita. Pero no nos hagamos lío. ¿Sí? Todo es tan fluido. Tan de una naranja, ¿sí? Sí, se nota. Ojo aquí. Ajá. Apareció la banda, ¿no es cierto? El guineo. Se nota el guineo ahí. Esa parte normalmente ya no aprendemos a tocar. No sé por qué. Naranja de nuevo. Naranja de nuevo, ¿sí? Tengo un día con las frutas acá, no siempre. Se acaban de caer. ¿Sí? Naranja o parte A. Hasta ahora hemos tenido A, B, A. A, B. Hasta ahora. Ojo, 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 ojo. Ojo, aquí cambia el carácter, ¿se notó? Hay otra cosa. El tomate, ¿sí? O la parte C. Ojo. Nuevamente el tema, ¿sí? Nuevamente el tema A. Bueno, la cámara se paró. No sé hasta qué punto grabó. Espero que ya he terminado de grabar, pero toda la parte esencial. Pero bueno, básicamente eso con la forma rondó, ¿sí? Nada más tenemos un tema principal con temas contrastantes. En este caso, A, B, A, C, A. ¿Sí? En donde A es el tema principal y la B y la C vienen a ser los temas contrastantes. Bueno, sé que se me está quedando explicar una estructura, pero es una de las estructuras más sencillas de entender en realidad. A la vez tendrá su complejidad, pero es la forma de una sola parte, ¿sí? Es decir, como si solamente tuviésemos una naranja y esta ni siquiera se cortase, ni se dividiese ni nada, sino que... O simplemente estuviese... Estuviese ahí, ¿sí? Estuviese sonando ahí. Y como notamos de eso, no hay pausas. No hay ninguna forma que delimite una sección aquí se acaba y aquí empieza otra, sino que todo es muy corrido. Como ejemplo, pueden escuchar el preludio noveno de Bach, ¿sí? Esa es mucho menos común de utilizarla incluso que la forma binaria, pero bueno, les dejo para que sepan. En inglés se suele llamar la one part four, ¿sí? Bueno, y eso ha sido todo en este video. Espero que les haya servido mucho. Espero que les ayude a entender mucho más ese tema complejo de las formas, ¿sí? Igual, con todo, me lo ayudaría mucho comentando, dándole una puntuación a este video, compartiéndolo también con personas que sepan que les va a interesar mucho. Y no se olviden que el éxito puede llegar, aunque quizás ustedes no estén listos para eso. Adiós.